Los Junior Carlos y José, avanzamos, dice Para ser desconclusos A la historia internacional para ti No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas del caos soy yo Te voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición Ahora reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo se mía en la vida Mi pobre vida Que es para ti Renunciación de los grandes temas Para ustedes damas y caballeros Un saludo especial para Jerry Guajardo